La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras. Este jueves han declarado en la Audiencia Nacional acusados de rebelión, sedición y malvastación. En el caso de Santi Villa, exconsejero de Empresas, se ha dictado prisión iludible bajo fianza de 50.000 euros. ¡Gracias!